¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Ey! 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 Muy grande para la colo bailar, sería épico. Pero bueno, así es, amigos. Hoy es noche de perreo hasta el suelo y encima sin luz como te gusta. Pero en todo caso, han pasado un montón de cosas como siempre. Ya saben, las manifestaciones de ayer en Quito no llegaron a mayores dramas, pero sí que nos dejó momentos increíbles como este. Salir a mi casa. O sea, yo vengo trabajando de cárcel en y me voy hacia el sur. O sea, esto también no nos avisan con anterioridad hasta para que tengamos nosotros ya un previsto. O sea, nos toca de aquí, por lo general a mí me tocaría caminar de aquí del norte, por eso que estoy aquí en el centro, irme hacia el sur. O sea, no me cae la cabeza. ¿Usted le ha explicado a la fuerza pública que por favor le deje pasar a su casa para poder movilizarse? Eso es lo que voy a pedir de favor, a ver qué me dicen, porque yo soy una persona que viene trabajando, fomentando al país la producción. Y, o sea, esto tendría que ser a la vía del diálogo, no a salir a la calle a protestar por algunas cosas absurdas. Escúchame la palabra. ¿Sí tiene luz en su casa? O sea, yo estoy padeciendo porque en mis trabajos también usamos luz las 24 horas. Vamos a acompañarle, a ver si usted puede conversar con la policía, solicitarle que le deje pasar. Yo me dirijo a la casa, yo no estoy en manifestación, estoy saliendo de mi trabajo y quiero dirigirme hacia mi trabajo. Si te lo tuve, ahorita estamos en una manifestación, no puedes pasar por aquí, está cerrado todo el centro histórico. Me da derecha, al final vas a encontrar un cruce, ese cruce te va a dar por un pueblito que se llama Turrajón, te metes por Turrajón para adentro. Yo lo entiendo, mi pana, de verdad que lo entiendo. Vienes de una jornada larguísima, un montón de desocupados se ponen a reclamar porque no tiene luz o seguridad o la más básica dignidad. Amigos, no es justo, yo quiero llegar a mi casa y no tener luz, claramente, pero en todo caso no es lo único que pasó ayer. En las manifestaciones hubo detenciones, como por ejemplo el de esta funcionaria de la asamblea. Mi nombre es Nicole Tibanglombo, soy prosecretaria de la Comisión de Seguridad. Yo salí del trabajo, le vi a mi hermano y estábamos yéndonos a mi casa, yéndonos a la casa. Bueno, ya podemos escuchar, sin embargo es Nicole Tibanglombo, ¿por qué se le dio? Agredido a la servidora policial, a su rostro. Ok, ella estaba debidamente identificada, pero ya nos dijo su nombre, ya nos dijo su nombre y pues hacemos un llamado a las autoridades también para que tengan cuidado, para que velen por la seguridad de esta ciudadana, quien, bueno, en caso de que haya cometido alguna infracción, pues debe ser procesada de acuerdo a la justicia, debe ser procesada de acuerdo a lo que dicta la ley y no agredida. Y, como si fuera poco, también hubo reportes por parte de los cascos celestes de agresiones por parte de policías a menores de edad. Escuché lo que dicen. Y nosotros acaban de detener a dos personas del INRES, unos defensores de derechos humanos, y a un menor de edad nos acaban de golpear por intentar que no se lleven a esas personas. ¿Qué clase de policía tenemos? ¿En realidad nos defienden a los ciudadanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Ya este gobierno que no tiene derecho, no tiene respeto por los derechos humanos ni por los menores de edad. No les importa, no les importa nada. ¿Cómo fueron agredidos? Nos empujaron, nos maltrataron. No me parece que esto sea algo que debe pasar. Nosotros, gracias, llevaron a los menores de edad. A un menor de edad. Bueno, graves denuncias se registran a esta... La cosa estaba intensa y caldeada, pero podemos profundizar un poco más con la calao de YouNews. Ariana Suárez, por favor. ¡Hello, hello! Vale, buen viernes a todos menos a uno. ¿Cómo estás, Aria? A ver, necesito entender. Ya vimos algunas de las cosas que ocurrieron ayer. ¿Qué dice el gobierno al respecto? Pues el gobierno, muy gubernamentalmente, decidió actuar de la forma en la que, sabes, hablando de lo que todos vimos, pero con un giro de trama, por ejemplo, sobre la cantidad de policías heridos. El comandante general de la policía y la ministra del interior fueron hasta el hospital para decírnoslo. Estamos hoy en el hospital de la Policía Nacional, acompañados por la señora ministra del interior, dando el respaldo y verificando el estado de salud de tres servidores policiales, que día a día se juegan la vida por devolver la paz y la tranquilidad de cada uno de los ecuatorianos. Y hoy, en medio de una protesta social, fueron violentados en su salud, muchos de ellos como objetos contundentes, que hoy estamos verificando que recuperen su salud y vuelvan a las calles que tanto nos necesitamos para garantizar la vida de todo. Chuta, tres policías heridos. Grave, grave y qué horror. Pero a ver, ¿con qué los atacaron? ¿Con machetes o qué? De hecho, tenemos las imágenes donde se ven a tres policías heridos. ¡No es cierto! ¡Cómo me lo dime! En teoría, es uno de los únicos videos donde se ve una herida, por supuesto. Luego, hay otro donde se ve la funcionaria de la asamblea que fue agredida soltándose del brazo de un policía, pero no se ve nada que genere una herida realmente. ¡No es cierto! Ok, entonces podemos estar de acuerdo en que no pasó a mayores. Ya sabes cómo dice el dicho, cada palo que aguante su presidencia de la república. Yo creo que así no es, pero a ver, en todo caso tienes otra cosa que decirnos. Es que también estamos de aniversario. A ver, a ver, cuenta. Pues hoy se cumple un año desde que Daniel Novoa es presidente y desde luego hay que celebrarlo. En un año ha hecho cosas espectaculares como invadir una embajada, dejarnos sin luz, hablar de tres palos y un largo historial de etcéteras muy, pero muy excelentes. Así que, ¡felicitaciones! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno, qué bueno! Noto algo de noticia en tu comentario, pero bueno. Sí. Gracias por ese reporte, Dani. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartan este noticiero. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen una inteligencia artificial, te va a quitar a tu pareja. Un abrazo y nos vemos el lunes. ¡Gracias!